Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo. Hace 10-11 días que subí la review, aquí, por supuesto, al canal a Big Spain, de la nueva Climber Light Winter Magic 2021. Y desde entonces, no habéis parado de preguntarme por la navaja del año chino. Oye Marcos, ¿le vas a hacer review? Oye Marcos, ¿ya la tienes? Oye Marcos, ¿ya ha llegado a España? Sí, sí, llegó a la vez que la Winter Magic, pero, siempre os lo digo, hay que dosificar los vídeos, porque si las novedades llegan todas a la vez, yo subo los vídeos prácticamente con uno o dos días de diferencia, el resto del mes quedáis sin contenido. Así que, bueno, no han pasado 15 días, pero han pasado 10 días desde el último vídeo, y aquí tenéis, por fin, la Hootsman Año del Tigre, Year of the Tiger 2022. Pero antes de verla, ¿vale? Antes de ver lo que hay dentro de la cajita, que ya de por sí la cajita me ha enamorado, posiblemente la caja sea la más espectacular de los últimos años, dentro de lo que sería la colección Año Chino. Antes de ver lo que hay dentro y analizar esta cajita, chicos, tengo que recordaros, como siempre, a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, donde ya sabéis que todos los productos victorinos tienen el 10% de descuento ya incluido, ¿vale? Y que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Ahora sí, ¡vamos con la intro! Bueno, pues ya estamos de vuelta y antes de ver qué hay dentro, impresionante, de esta cajita y por supuesto también ver la caja, porque la caja es impresionante, me ha vuelto loco este dibujo del tigre en la parte superior, quiero contaros un poquito la historia de estas navajas del año chino, ¿vale? Como antes os decía, y como estáis viendo, como ya todos sabéis, esta es la Hutzmann año del tigre 2022. Victorinox fabrica estas ediciones en función al calendario chino y este año, el 2022, es el año chino del tigre, el año del tigre, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Se tiene más o menos constancia de que la primera navaja que Victorinox fabricó del año chino fue en el año 2001, pero no es una información oficial, ¿vale? Ya sabéis que cuando es oficial os lo digo y cuando no es oficial también os lo digo. Sí que se rumorea que la primera edición del año chino fue en el año 2001. A lo largo de estos 20 años, ¿vale? Se utilizaron mayoritariamente dos modelos para hacer esta edición. Al principio del todo se utilizaba el modelo Klimber y desde el año 2014 pasó a utilizarse el modelo Hutzmann. Aunque entre medias, sobre todo al principio, se dice que se utilizó, o uno de los modelos del año chino, fue el modelo Ranger, ¿vale? También a lo largo de estos años, el número de unidades fabricadas fue variando a lo largo de los años. Se cree que las primeras ediciones llegaban a un máximo de 3.000 unidades y poco a poco fueron haciendo más, ¿vale? Hasta el 2017, ¿vale? Que llegaron a su tope, al número de unidades más alto fabricadas, que fue 8.888. En el año 2020 pasaron a fabricar 8.000, no sabemos por qué, y hasta hoy, ¿vale? De 8.888 pasaron 8.000 y hasta hoy. También en el año 2020 fue justo cuando cambió el formato de la caja, hablo de los últimos años, ¿vale? Ya que hasta el 2020 las cajas, las últimas cajas, habían sido cuadradas y desde el 2020 se vuelven rectangulares. Dicho esto, otra pregunta que me hacéis muchísimas veces y es, Oye, Marcos, quiero empezar a coleccionar las navajas del año chino, ¿por dónde empiezo? Y siempre os digo lo mismo, yo empezaría en el año 2014, que fue cuando empezaron con las Hoodsman, ¿vale? Daros cuenta que remontaros 20 años antes y empezar a buscar esas ediciones tan antiguas, ¿vale? De primeros de los 2.000 es muy difícil, ya que además había pocas unidades fabricadas. Así que yo os recomiendo, además es una pregunta que me hacéis mucho, que a partir del 2014 intentéis conseguirla si queréis hacer la colección de estas año chino. Y podéis decir, oye, yo tengo todas las Hoodsman del año chino a partir de 2014. Dicho esto, dicho esto, vamos a analizar la caja. Y es que la caja, vuelvo a repetir, que es brutal. Muchos de vosotros, bueno, algunos de vosotros los que no sois coleccionistas diréis, ¿pero por qué le das tanto importancia a la caja? Porque es que la caja es muy importante en este tipo de ediciones, ¿vale? Yo mañana, si me regalan la navaja sola, no la quiero. No la quiero, para mí no es coleccionable una navaja sola. El kit, la edición tiene que estar completa. Por eso es muy importante este tipo de ediciones que vengan con su caja. Y por eso le doy tanta importancia a la caja. Porque quizás sea el 50-50, quizás, bueno, quizás sea un 60 la navaja y un 40 la caja de importancia, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis, que siempre decís, oye Marcos, es que... No, no, muy importante en estas ediciones limitadas y especiales, enumeradas, tanto la caja casi como la navaja. Dicho esto, chicos, bueno, lo que antes os decía, o sea, este tigre en la parte superior de la caja me ha vuelto completamente loco. Posiblemente para mí sea la edición más bonita de todas, repito, de todas las Victorinox del año chino. Fijaros lo que pone aquí, Victorinox, ahí pone algo en chino, que será Victorinox también. 2022, Year of the Tiger. Y aquí el kanji, ¿vale? Por este lado tendríamos Year of the Tiger 2022, en color dorado. Pero el contraste entre el fondo rojo o granate de la caja y el dorado de los dibujos es realmente espectacular. Y en la parte de atrás, pues nos cuenta un poquito Victorinox, Sainz, 1884, Made in Switzerland y demás, ¿vale? Poco más. La referencia aquí y poquito, poquito más. La caja vuelvo a decir que es espectacular y es tan importante como, o casi tan importante como la navaja. En este caso, estas, que me vuelven loco, desplazan y de esta manera podemos llegar a coger nuestra navaja. Fijaros qué espectacular. O sea, soy muy amante de los tigres. De hecho, hace poco he vuelto a revisionar, y os lo digo aquí a modo de fricada, un documental de Netflix que se llama Tiger King. ¿Por qué lo he vuelto a revisionar? Lo vi en el año 2019, creo que salió. Lo he vuelto a revisionar porque sale la segunda temporada ahora en apenas unos días. Así que recomiendo, es una ida de olla, ¿vale? Ver el documental de Netflix, Tiger King. Es espectacular. Desde que vi ese documental me quedé impactado con lo que son los felinos en general. Y desde hace muchos años uno de los animales, uno de mis animales preferidos es el tigre. Así que esta edición me parece realmente espectacular por esos dos motivos. Porque lo es y porque el tigre es uno de mis animales favoritos. Bueno, dicho esto, abrimos completamente la caja y accedemos a ella. Y aquí vemos un panfleto, digámoslo así, un documento donde nos habla de lo que hemos comprado, ¿vale? Vamos a ir con mucho cuidado. Por este lado encontraremos el documento, el texto en chino. Y por este lado, como no, en inglés. El próspero, Year of the Tiger. Además, es que, bueno, suena muy bien, ¿vale? Dicho esto, nos hemos hecho con una Year of the Tiger 2022, edición limitada, ta, 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 y demás. Vamos a poner esto por aquí y vamos ahora sí a lo que la gran mayoría de vosotros estáis esperando. Y es ver la navaja. Que vuelvo a repetir que el conjunto es lo importante. Vamos a sacarla por aquí. Y antes de nada, lo que más nos llama la atención, ¿vale? Son las pinzas, que por fin las han puesto de colores, ¿vale? Ya sabéis que hace este año sacaron accesorios en colores, en diferentes colores, no la típica pinza de siempre. Y este año, pues han hecho una edición un poquito más completa y más redonda. Y le han metido las herramientas de cacha y también el mini destornillador en color rojo. Y eso, la verdad es que es un punto a favor de Victorinox, ¿vale? Fíjate, vamos, fijaros, que es una pijada, es una tontería, ¿vale? Pero es un punto a favor de Victorinox. Vamos a ver el dibujo en su cacha frontal, que es realmente espectacular. Ahí lo veis. O sea, es... La cámara se vuelve loca de lo bonita que es la navaja. Con eso os lo digo todo. A ver. No, ¿sabéis lo que pasa? Que refleja la luz y se vuelve loca. Ahí está. Realmente espectacular esta Year of the Tiger. Impresionante. Impresionante. Es verdad que está difícil conseguirla, sobre todo aquí en España, porque mandan una solo por tienda. Pero chicos, si tenéis oportunidad de conseguirla, aunque no tengáis las anteriores, para mí es, repito, la mejor edición de los últimos años. O posiblemente de toda la colección de Year of the... de Victorinox, ¿vale? Bueno, impresionante. Vamos a irnos a la parte de atrás, donde, como no, lo que nos encontramos es la cacha roja, al igual que todos los años, y el escudo de Victorinox. Lo que hacen es meterlo en la cacha trasera y que salga el logo de Victorinox, ¿vale? Pero la parte... la cacha superior es realmente espectacular. Es súper, súper bonita. En este caso, por ejemplo, al contrario que la del año del perro, a la hora de... a la hora de exponerla en la vitrina, si la poníamos así, en vertical, pues el perro se veía y quedaba muy bien. Es verdad que esta, concretamente, que va al dibujo en horizontal, es más complicado exponerla, pero da igual. O sea, a mí me vuelve loco y tiene que formar parte, sí o sí, de vuestra colección. Bueno, os preguntaréis, ¿cuántas funciones tiene este modelo, Marcos? Antes os decía, es el modelo Hulsman, cuenta con 16 funciones. ¿Por qué? Porque el modelo Hulsman solo trae 15. Bueno, pues cuenta con 16, porque como antes os he enseñado, viene con mini destornillador. Vamos a analizarla de manera muy, muy rápida, porque ya sabéis que a mí me parece muchas veces ridículo que modelos tan conocidos como puede ser el modelo Hulsman haya que analizarlos, ¿vale? Pero bueno, lo hago. Hoja grande, hoja pequeña, porque luego, Marcos, es que no lo has hecho, es que no sé qué... Venga, pues lo hago. Tijeras... No, vamos a ver primero la sierra. ¿Vale? Ya sabéis, para los neófitos... Bueno, ¿qué hago? No sé qué hago. Para los neófitos en esto, que el modelo Hulsman tendría las 12 funciones básicas, más tijeras, más sierra. ¿Vale? Aquí tendríamos abrebotellas, abrelata, destornillador plano, desaislador y poco más. Y en la parte de atrás, porque sí que es realmente importante la parte de atrás, nos encontraríamos el punzón escariador con ojal, el gancho multiusos y el sacacorchos. Que el sacacorchos esconde el número de serie de la pieza. Porque, chicos, estas Year of the, estas Año Chino, son limitadas y también numeradas. Y llevan el número de serie grabado en lo que sería el liner, ¿vale? Ahí lo veis, fijaros. En este caso, esta sería la 7000, a ver si enfoca la cámara, la 7852 de 8000, ya que está limitada a 8000 unidades. Vuelvo a repetir, desde el 2020, de 8884 que se habían hecho, pasaron a realizar 8000. No sé por qué, pero pasaron a realizar 8000. Aquí nos encontraríamos con el sacacorchos, con el mini destornillador, que está muy bien. Fijaros que no es mini destornillador. ¿Sabéis cuál es, no? El de, por ejemplo, sacar las tarjetas de las SIM de los móviles, ¿no? Bueno, pues, ahí está, muy curioso. Ahí lo metemos. Cerramos con muchísimo cuidado. Y como últimas funciones tendríamos la anilla. Por este lado tendríamos las pinzas de Victorinox. Las nuevas pinzas con esas cabezas de colores. Y en el lado, en la parte trasera, tendríamos el palillo, que sí que es completo. De color rojo, completo. No solo en la cabeza, sino entero. Bueno, pues nada más, gente. Ahora sí, me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Year of the Tiger que tanto, tanto me ha gustado. Y que vuelvo a repetiros que para mí es la mejor edición de todas las navajas del año chino fabricadas por Victorinox. Y ahora os hago una pregunta. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Opináis igual que yo? ¿Es la más bonita de todas las ediciones fabricadas por Victorinox? ¿O tenéis alguna otra que es vuestra preferida? Me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios. Recordaros también que desde el año 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, por supuesto hasta 2022, tenéis todas esas ediciones, su review, tenéis la review de todas esas ediciones aquí en el canal, en Vick Spain. Y recordaros, como siempre ya por último, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, como no, a los miembros del canal. Parte muy, muy importante de Vick Spain, muy importante. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en vuestro canal favorito de Victorinox en Vick Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!